Y vamos a saludar a Kenia Enríquez, que ya se encuentra en la línea telefónica. Kenia, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Y a ustedes? ¿Qué tal, Kenia? Mucho gusto. Aquí estamos, Iñaki Arzate, Diana Ballinas. Oye, ¿será tu última defensa del título del Consejo Mundial de Boxeo previo a tu incursión en las artes marciales mixtas? Justamente quisiera decir eso, pero voy a hacer simultáneo las dos carreras, como lo está haciendo Amanda Serrano, Fetih Star, creo que son un ejemplo y yo también quiero estar en ese dúo dinámico de varias mexicanas haciendo varias artes marciales, boxeo, entre otras disciplinas. ¿Cómo estás, Kenia? Qué gusto saludarte. Pues bueno, yo creo que nadie más conoce tu historia que las personas que la hemos seguido. Yo fui testigo de aquel momento cuando pediste la oportunidad en aquella convención femenil y prácticamente no se te ha dado de ir por el título absoluto. ¿Qué ha pasado en este tiempo, Kenia? Ahora defiendes el título interino, pero al fin y al cabo esa oportunidad de ir por el título absoluto por parte del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Qué se te ha dicho? ¿Qué es lo que no se te ha dicho respecto a esta oportunidad? Qué gusto escucharte y qué mejor tú, ¿verdad? De saber la historia. Estuviste ahí en primera fila. Justamente se habló con Mauricio Sulaiman. Fui hasta Filipinas, al otro lado del mundo, a pedir la oportunidad, se medió y pues está tardando más de lo planeado, ¿no? Pero yo no voy a dejar de poner mi dedo en el renglón. Se habló de esta defensa una más y en octubre en la convención estaría defendiendo ante Yesenia... Estaríamos haciendo la unificación Yesenia Gómez, que es la campeona absoluta contra mí, la campeona interina. Entonces yo creo que solo es cuestión de tiempo. Eso ya me hace sentirme mejor, ¿no? Ya lo veo más cerquita. O sea, ¿prácticamente ya estarías peleando contra Yesenia y la niña Gómez en octubre? Es lo que planearon, es lo que se dijo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Entonces yo espero, soy paciente, tengo tan solo 25 años. Ahorita fui rankeada la número uno en mi categoría por la página más importante, voteo, vote, rec. Entonces yo creo que las cosas están saliendo bien. Yo creo que estoy diciendo, estoy marcando historias, es la número uno en la división de todo el mundo. Entonces yo creo que eso es motivación. Kenia, ¿cómo no caer en esa desesperación? Y también, ¿qué obtener y qué objetivo seguir en las artes marciales mixtas en Combat Américas? Una disciplina que pasamos en Univision en los Estados Unidos. Pues yo espero un buen debut. Están hablando de noviembre o diciembre. Si se quiere hacer un gran evento en Las Vegas, imagínate mi debut en artes marciales en Las Vegas con grandes figuras y estando una mexicana representándolos del otro lado del charco, yo creo que eso es un orgullo. Y pues sería la primera mexicana campeona mundial en una liga de combate de artes marciales mixtas. Entonces yo creo que esa es una satisfacción enorme. Es un récord. Es como romper los límites, romper mis récords. Yo creo que es ser la número uno en todo lo demás también, ¿no? No nada más embotear, ahora podría ir a MMA y ambicionar más. Imagínate que sea campeona del mundo con mi cinto absoluto y ahora con un cinto de artes marciales mixtas. Sin duda alguna eso suena muy ambicioso, Kenia. Eres una mujer que siempre está buscando retos, obstáculos que vencer. Y evidentemente ahora incursionar en artes marciales mixtas es uno de esos objetivos. Pero ¿qué es lo que te hizo llegar a este deporte? ¿Y cómo fue que te fuiste preparando? Porque son diferentes disciplinas, no solamente es el boxeo. Claro que sí, de hecho justamente hace un año y medio estoy comprometida con Alejandro Pato Martínez, un peleador de artes marciales que también está con Combate Américas. Entonces por cuestión de compartir tiempo lo empecé a acompañar al gimnasio, a aprender Jiu-Jitsu, Muay Thai, lucha, kibbutin. Entonces llegó el punto que todos me veían hacer sparring o me veían luchando, me veían haciendo Jiu-Jitsu y decía al maestro, oye, ¿no eres tan mala? ¿Por qué no lo haces más serio? Y siempre he puesto prioridad mi deporte, que es el boxeo, pero es demasiado tiempo libre a veces de que en la mañana corro, tengo ciertas horas disponibles, entonces me voy a hacer Jiu-Jitsu una hora, aprender algo más. Como yo les digo a todos, tú aprendes a cocinar, a bailar, a cantar, yo aprendo Jiu-Jitsu, yo aprendo lucha, yo aprendo Muay Thai y entonces llevo un año y medio en el gimnasio aprendiéndome, empapándome con grandes figuras del deporte, entonces yo creo que ya no tardaba mucho para dar ese paso. Y ese acercamiento, Kenia, has tenido también con Jackie Nava, que fue el tema inverso de estar incursionando en lo que era el kickboxing, ahora llegó al mundo del boxeo, ¿ha habido alguna plática, alguna recomendación con la misma Jackie Nava, ustedes que son de esa zona del norte de la República Mexicana para esta incursión en Combate Américas? De hecho estuvimos haciendo nuestra preparación juntas, ya que compartimos al mismo equipo, su esposo es mi entrenador, Mario Mendoza, el preparador físico Raúl Robles es el mismo de las dos, estuvimos cuatro semanas aproximadamente en la ciudad del Estado de México, Jiquipilco, para ser exactos, y tuvimos esa plática de qué pasó ya, quizás es girar patadas, cómo te fue, me dio algunos consejos y fue al inverso, como ya lo mencionaron, pero está emocionado igual que yo. Oye, justamente estamos viendo una fotografía en donde Kate del Castillo, muy mencionado, ahora está también metida en Combate Américas, tú que ya estás a punto de debutar justamente en esta empresa, ¿cómo vislumbras esta categoría, esta empresa, este deporte que evidentemente, si tú decides llevar los dos deportes al mismo tiempo, tanto el boxeo como artes marciales mixtas, ahora que vas a incursionar en esta empresa, ¿cómo vislumbras el futuro y tu futuro sobre todo? Estuve ahí, justamente me invitaron como parte del equipo, cuando Kate del Castillo estuvo en Los Ángeles inaugurando la publicidad para el Combate Reina, que fue de puras mujeres, ella lo dijo, vamos a impulsar a las mujeres, les voy a dar voz, y creo que lo logró, hicieron una cartelera en Los Ángeles muy exitosa el 26 de abril, donde hubo más de seis combates de mujeres, España, Estados Unidos, México, entonces yo creo que ya nos está dando voz, y yo lo veo muy bueno, porque es alzar la voz de una mujer, ahorita estamos en la etapa del empoderamiento femenino, y ella está haciendo un estandarte en este deporte, aunque fuera bueno que también fuera un boxeo, pero lo están haciendo de un modo u otro, yo creo que es un orgullo, imagínate, es un gran ícono mexicano, y ahora es mi jefa. A respetarla. Kenya, muchísimas gracias por estos minutos, y estaremos al pendiente de lo que será primero, el reto que tienes por delante, que es del boxeo, y posteriormente tu incursión en las artes marciales mixtas. ¡Fuerte abrazo! ¡Fuerte abrazo! Hasta luego, muchas gracias, y no se pierdan el 25 de mayo, mi pelea, mi tercer defensa. Hasta luego. Hasta luego, Kenya, muchas gracias. Diana Bellinas, nos vamos después de esta plática tan amena con Kenya Enrique. Así es, un placer haber estado con ustedes aquí en el Noche de Puños. Nos vemos la próxima semana, en nombre de Cintia Méndez y todo el grupo de Noche de Puños, muy buenas noches.